Las razones del nuevo sistema no puedo proporcionarnos, pero tenemos tres... Los cargos... Se llevaron más... ¿Perdón? Se llevaron más personas, se liberaron a otros. Por cuestiones de carácter técnico, en la propia carpeta hay tres libres y hay tres detenidos, pero eso no quiere decir que a los que están en libertad se extinguió el delito, se va a proceder legalmente a tener en contra de ellos. ¿Cuáles son los cargos? Bueno, es lo que se ha hecho en toda la investigación, integrar la carpeta y al vencimiento de las 48 horas, pues el ministro público determinará una clasificación jurídica. Los policías van a dar más elementos, o video, no sé, aportar más... Definitivamente, tienes 48 horas, recabas pruebas, elementos de prueba, y luego dentro del vencimiento tú determinas, dictas una determinación, y pues ya en este momento se resuelve la suerte. ¿Son legales las detenciones a una propiedad privada sin una orden de un juez para introducirse a la misma? Bueno, y dentro de las carpetas existen algunos datos de prueba que dan la legalidad de la actuación de la policía. Aunque sea en la propiedad privada donde los detuvieron. Hay elementos dentro de las carpetas que permiten la legalidad. ¿Y si quieres unas órdenes de restricción, y cuántas son? Bueno, hay que recordar que todo este tema de órdenes de prensión o restricción, pues son secretas, ¿verdad? Hay dos órdenes de prensión, y tres. Tres órdenes de prensión. Pero si es que, dame, si les agradezco la comprensión, todo eso la ley no maneja como se que. Entonces, a los detenidos de ayer, aún no están presos y tres fueron liberados. Tenemos 48 horas, sí.